El Magisterio del Departamento de Arauca se encuentra de luto por el fallecimiento de la docente Yamile Ropero en el municipio de Arauca por causas del COVID-19. Esta es la quinta persona que muere en esta región del país por la pandemia del coronavirus. Yamile Rojas, de 43 años, una docente araucana que permaneció por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI del Hospital San Vicente de Arauca, no le pudo ganar la batalla a este virus que tanta muerte ha causado en el mundo. La docente venía laborando en el Colegio Privado María Montesorri del municipio capital y que en días pasados había sido internada en el Hospital San Vicente de Arauca por causas del COVID-19. Según el reporte de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, esta es la quinta persona que muere en el municipio de Arauca por causa de este virus. La capital araucana es uno de los municipios con mayor casos confirmado de coronavirus y también es quien presenta las cinco muertes en esta región del país. Al parecer, los habitantes de la capital araucana no estarían poniendo en práctica todas las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, lavado de manos, no salir a las calles innecesariamente y lo que más preocupa al sector salud es el distanciamiento social. Las autoridades de salud del Departamento de Arauca siguen con la campaña de poner en práctica todas las medidas de bioseguridad y usar el tapabocas permanente para evitar el contagio de este virus. En las horas de la tarde, se cumplió las honras fúnebres de la licenciada Yamile Ropero con todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19.